Hola, hola, Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador. ¿Qué empece? Viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. El equipo ha entrenado toda semana por ahí. Es que por un todo, tiene la mínima oportunidad que mantenga la concentración de la defensa. Que no tengamos que pagar a regresar la defensa. ¡No! ¡No! ¡Arranca la primera parte! Entra el jugador y quizás tenga una. Como robarle un caramelo a un niño. Sigue con la pelota el Maza Rodríguez. Ahora Kino. Herrera. Se acerca zona de ataque. Atento con el pase, bueno. Ahí va, habilitado para definir. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Qué pedazo de gol, Mario! Hay que practicarlo para pegarle también. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Carlos Izquierdos. Ligo de Buen. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Y ahí le pega la pelota! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fallo que le llegó! ¡Qué fallo! ¡Qué pelota metió en el telco! ¡Epa! Este es buena. Se anima y le va a dar. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Martínez. Ahora Kino. Herrera. Desde ahí. ¡Uy! Era complicado. Le ha caído bastante mal. Errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Juan Carlos Medina. Se acerca y crea peligro. Juan Carlos Medina. Es buena la pelota atrás. A jugar el fútbol con las manos. ¡Hipotea! Excelente el defensa parecido como salvador en el fondo. Lleva la pelota. Zona de peligro. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Gara muy bien para afuera. Juan Carlos Medina. Ahora Quino. Rápidamente devuelve la pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Ahí saque de arco. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Se está quedando sin recurso. Le están apurando. Lido de buen. Sandoval. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se le escapa la pelota después de la entrada. El Maza Rodríguez. Herrera. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Tienen la bocha y se van volando. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Ovaldo Martínez. No estuvo nada mal, Marito. Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Ahora Quino. Entra en zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Marios de esos goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujar. Y por ahora la pizarra. Dos a cero. Herrera. Entra el jugador y quizá tenga una. El balón está suelto. Sandoval. Sandoval. Osvaldo Martínez. Sandoval. Julio Furch. Villafaña. Pelota al primer palo. El rechazo de puño hacia afuera. Transporta la pelota a zona de ataque. Ese fue en cintro. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Herrera. ¡Ojo con esto! El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Atentos que lo están ahogando con la presión. Aquí puede haber una oportunidad. Por ahora se imponen los de atrás. Osvaldo Martínez. Vámonos al entretiempo. El marcador dos a cero. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. Está haciéndolo muy bien. Ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Tras el descanso en el entretiempo volvemos al Euroarena. La tribuna empieza a llenarse nuevamente. No puede controlar el balón. Ahora aquí no. Otra buena pelota un compañero. Hoy está iluminado. Se va a escapar por la línea de Cal. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Se viene el tiro de... Y el arquero que mete el puño. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Y la defensa lo ha parado ahí. Herrera. Carlos Izquierdos. Lido de buen. Osvaldo Martínez. ¡Epa! Este es buena. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Buscan recuperarla. Levantan la presión. Medina. Herrera. Es el día de los albañiles. Buena pared. Pudo hacer mucho más. Martínez. Se acerca y crea peligro. Ahora Kino. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja. Y así le pega la pelota. ¡Gol! 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 Un resultado, Mario, que no refleja el trámite del partido. Porque el rival había sido extremadamente superior. No importa que sea superior. Las oportunidades hay que aprovecharla. La clave es el momento cuando cayó el gol. El partido por ahora. Dos a uno. Pelota que regrese el compañero. Olvera. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Buen disparo! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró. Y la tiró afuera. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. ¡Buen disparo! Pácil recuperación del balón. Quizá por acá encuentre la oportunidad. De nuevo que la pelota vuelve el arquero. Olvera. Diego de buen. ¡Buen! Entra el jugador y quizá tenga una. Juan Carlos Medina. Juan Carlos Medina. Era falta pero el árbitro... Tiro libre y a muy buena distancia. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Desde ahí le pegó. La pelota que no tomó efecto y se va. Mirá que tuvo mala suerte este pibe. Le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Villafaña. Le quedan 20 minutos al partido. Todo pelota en la barrida. Se viene acercando. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. Y por ahora el marcador 3 a 1. Lido de bueno. Entra en zona de peligro. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Medina. De nuevo se apoya en su compañero. ¡Medina! ¡Entra! ¡Gol! 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 ¡Excelente el disparo abajo! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo quisieron. Hasta acá llegó. A esta distancia. Si falla, Fernando, hay que echarlo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ligo de bueno. Herrera. Transo. Le va a pegar y le salió. ¡Chacletazo! Se viene la ejecución del córner. El córner que llega al área. Tiro de esquina al centro del área. A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Llegan a apurarlo al arquero. Tiene que buscar alguna salida. La devolución a su compañero. Se apoya en la raya. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Atajado. La pelota se escapa. La pelota por abajo. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Buscan recuperarla. Levantan la presión. Ahí está. Lo encontraron. Se viene el gol. Atentos. Cerca se ve ese balón. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Herrera. Se abre espacio. Y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Solo había espacio para la pelota en ese ángulo. Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor, pero que tenga un poco de respeto con el rival. Ya les cayeron varios a los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al postre. Este gol tampoco va a significar mucho, pero sí una gran goleada. Muy cerca ya del final del partido. Y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Diego de Buen. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Herrera. ¡Brillante paradón! ¡Y ahí está! ¡Se terminó! Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, uno nada más en la cancha. Completamente merecido el resultado. Muy cargado. Solamente había un equipo en la cancha. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!